a charlar con Gastón Nieto, de Buen Presente, fue de los mejores en su rendimiento en el empate frente a Ituzaingó hace pocos días en el Estadio España. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Marcos, hola Ariel, buenas noches, ¿cómo va? Bueno Gastón, a ver, primero preguntarte por tu rendimiento, ¿no estás conforme por este presente? ¿Respondiste? ¿Estabas esperando esta oportunidad? Sí, la verdad que sí, desde el principio del año, bueno, uno labura para el momento que me está tocando, me tocó entrar de suplente, varios partidos, creo que lo pude hacer bien y bueno, ya van dos partidos que Néstor confía en mí y bueno, creo que también lo estoy haciendo de la mejor forma, creo yo. Gastón, un empate más en la apertura, igualaron 13 cotejos, de los cuales 8 fueron sin goles, ¿qué aplicación le encuentran a ese dato en el seno del plantel? Sí, sabemos que son muchos los empates, estamos por lo menos estos últimos partidos, estamos haciendo buenos partidos en la parte defensiva y más que nos falta hacer los goles, jugadas que estamos ahí, el último cuarto de la cancha y bueno, sí, nos está costando, sabemos que tenemos que mejorar para el próximo torneo y tratar de empatar lo menos posible y ganar más partidos. ¿Es más difícil jugar con tres atrás? ¿Gastón requiere de mayor atención para salir y no quedar pagando? No, eso depende de cada uno, cada jugador, depende de los jugadores que jueguen, yo, en lo personal, me gusta jugar con tres y nada, creo que mis compañeros están en la misma situación porque lo venimos haciendo bastante bien, así que eso creo que lo entiendes cada uno. Gastón, sos un futbolista con mucho presente y mucho futuro, te tocó ser el último hombre del equipo en el partido pasado con Ituzangó, ¿hay que tener mucha personalidad para jugar en esa posición, ya que ves todo el panorama de la cancha? Sí, sí, obvio, a ver, sos el último jugador en la que me, un mínimo error, se va al delantero mano a mano con el arquero, así que hay que tener mucho cuidado, pero, bueno, bastante bien lo venimos haciendo, al que le toca, sea yo, sea Seba, sea Ricky, la verdad que lo estamos llevando bastante bien. ¿Qué pasaba por tu cabeza, Gastón, cuando estaba Madoni y estabas bastante relegado? A veces no es fácil mantener la calma en esta cuestión del fútbol, que a veces estás arriba y estás abajo, esperando tu posibilidad. No, sí, obvio, no fueran los mejores momentos, pero, bueno, el jugador sabe que pueden pasar esas cosas, el técnico no le guste tanto, también hay compañeros que lo hicieron bien durante todo el año, pero, bueno, nada, queda entrenar, entrenar y esperar la oportunidad, y cuando toque, tratar de aprovecharlo. El domingo será un partido estelar, ¿no?, una cancha chica, la Madrid viene muy bien, el arquero lleva siete partidos sin que recibir goles. A ver, ¿qué partido imaginás, no?, donde, viste que en esa cancha es muy pequeña, y, bueno, hay que estar muy atento a la pelota quieta, a la segunda jugada, ¿qué partido imaginás ante un rival que tiene que salir decididamente a ganar? Sí, sabemos que es un partido clave para ellos, ellos van a venir a buscar la victoria, nosotros con nuestras formas también lo vamos a hacer, como tratamos de hacer todos los partidos, y, nada, como vos decís, una cancha chica va a ser un partido duro, pero, bueno, yo creo que la pelota parada va a ser fundamental por la cancha chica, y, bueno, el jugadero creo que puede llegar a ser el primordial para abrir el partido. ¿Algún recaudo en particular con Claudio Campostrini, el 9 de la Madrid, que es espigado, es grandote, sabe ir al anticipo? No, no, a ver, sabemos, con todos los rivales, los tipos de delanteo que hay, pero, bueno, nosotros es un partido más, no tenemos que hacer la misma forma que lo hicimos con el partido, con el porvenir, tratar de hacerlo mejor, la parte defensiva, por lo menos nosotros, y, bueno, seguir a buscar el partido. ¿Es un partido más o es un cotejo que ningún futbolista quiere perderse, Gastón, como juegan con el segundo del campeonato? No, son lindos partidos, son lindos partidos, sabemos que ellos, como te dije recién, van a salir a buscar el partido, va a ser un lindo partido para, la verdad, aparte de nosotros, mirás el torneo, y nosotros nos sentimos, no sé, no sé por qué, pero más cómodos con los equipos que están ahí arriba, le pudimos hacer un buen partido a la mayoría de los que están ahí arriba, así que va a ser un lindo partido para jugarlo. El otro día, frente a Itujangó, fuiste de lo mejor del equipo, terminaste acalambrado, Gastón, a ver, te pregunto, porque hay un montón de jugadores tocados, se lo hemos mencionado recién con Ariel, hay, no sé, casi siete, ocho jugadores que están con lo justo. ¿Necesitan esta mini pretemporada que se está hablando? En el poco tiempo que hay cuando finalice la apertura y empiece el clausura con Mercedes, ¿necesitan, a ver, dentro de lo posible, mejorar en ese aspecto para hacer una buena base? Sí, yo creo que va a venir bien esa mini pretemporada, ese pasate, para poder ponernos un poquito mejor. Yo en lo personal venía bien, hacía bastante que no jugaba, me tocó jugar, eliminar dos partidos que fueron con pocos días de recuperación, y, bueno, sentí un calambre y, bueno, por precaución después tuve que salir, pero sí, va a venir bien para el grupo, va a venir bien. A seguir así, Gastón, ¿eh? Un abrazo enorme y esperemos que Español el domingo pueda traerse los tres puntos. Ah, sí, así es, esperemos. Un saludo grande para todos. Abrazo grande para vos. Ahí está, Gastón Nieto, ¿eh? Zaguero central del Deportivo Español.